Como esta semana las temperaturas superarán los 100 grados, debemos tomar precauciones adicionales para que nuestras mascotas y nosotros estemos seguros. Por eso, Memo Fachino de Wisconsin Humane Society se une a nosotros de esta manera para darnos algunos consejos. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos. No, claro, antes que nada tenemos que conocer a esta amiguita. ¿Quién es? Ella es Ellie, tiene tres meses, ella tuvo su cirugía, ella tiene su microchip, tiene sus vacunas y cuando volvemos al refugio en Milwaukee, esperamos encontrar a su familia. Va a estar perfectísima su familia. Y las mascotas, bueno, como nosotros damos, que hay mucho calor esta semana y ojalá la casa de Ellie tenga aire acondicionado. Debemos tener unos signos diferentes, las mascotas, si son deshidratados o tienen problemas diferentes que los humanos. Ajá, son afectados por el calor tanto como nosotros, en las temperaturas extremas, frío o calor. Calor en esta semana. Hay que estar atentos de que tengan siempre agua fresca y limpia a su disposición. Y unos síntomas de que pueden tener un golpe de calor es que estén jadeando, respirando rápido, muy cansados, sus encías rojas, quizá una saliva un poco más espesa, que estén un poco caminando como si fueran mareados o excesivamente cansados. Son todas indicaciones que pueden ser que estén siendo afectados negativamente por el calor. Hay que traerlos adentro si se puede, si hay un lugar que tenga aire acondicionado o una temperatura un poco más relajada. Y nuevamente, estar seguros de que tienen acceso a agua fresca. Claro, y sabemos que si alguien tiene que transportar a su mascota, la regla principal que todos conocemos es que nunca deberían estar en el coche solitos. Dinos por qué. Exacto, sí. La temperatura dentro de un auto puede superar mucho más a la temperatura del ambiente, aún con las ventanas un poco abiertas. Siempre recomendamos no dejar al perro o a los gatos, cualquier animal, dentro de un auto. Y si uno encuentra a un animal en un auto en un estacionamiento o algo por el estilo, tratar de ver si se puede encontrar al dueño o llamar a la policía para poder ayudar a ese animal. Claro, ¿hay algún tipo de mascota o perro que debería limitar su tiempo afuera aún más que los otros? Siempre fijarse cómo está de caliente el asfalto, poniendo tu mano para ver cómo está la temperatura. Si está muy caliente para tu mano, está muy caliente para sus patas también. Y en cuanto a otras razas, cualquier perro que tenga una cara media chata, van a tener un poco más comprometida la parte respiratoria, como un pug, los bulldogs, algo que tenga una cara así muy chata. Es ideal tenerlas adentro y mantener las caminatas afuera bien deporte a la mañana o a la tarde cuando baja un poco la temperatura. ¿Cómo qué tan largo deberían ser las caminatas reducidas? Todo depende en el sector en el que uno está. Nuevamente, fijar cómo está de caliente el piso. Si es una zona donde hay mucha sombra, se puede extender un poquito más y tener en cuenta cómo el perro va respondiendo para poder uno volver si está notando que el perro quizá está sufriendo mucho calor. Perfecto. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Lo bueno es que no va a durar mucho tiempo esta calor, pero aún así hay que tomar esas consideraciones. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos. Y Eli, claro, disponible en el centro de Milwaukee. Lindísima, como siempre.